¿Usted ya decidió por quién votará la gobernación de Santander el próximo 29 de octubre? Si no lo ha hecho, no se puede perder este miércoles 18 de octubre el debate La Decisión, en el que estarán ocho candidatos a la gobernación cara a cara exponiendo sus propuestas y respondiendo preguntas basadas en sus planes de gobierno. José Domingo Cortés, Juvenal Díaz, Héctor Mantilla, Julián Silva, Juan Torres, Luis Mauricio Quiñones, Luis Alfredo Rangel y Ferley Sierra estarán presentes en este gran debate para que usted conozca a fondo sus propuestas y pueda tomar la mejor decisión en los comicios, los cuales definirán el rumbo del departamento santandereano los próximos cuatro años. A partir de las 7.30 de la noche, usted puede ver la señal en vivo de Enlace Televisión o conectarse a través de la página web o la página en Facebook con nuestra transmisión en vivo y la retransmisión de más de 20 medios aliados. Además, podrá escucharlo por medio de la emisora La Voz del Petróleo en los 1540 AM.